Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Un momento, jefe, déjame a mí. Porque yo como alcalde... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, escállese. Déjame a mí, déjame a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debéis o sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. Yo, yo, como alcalde huelcho que soy, os debo una explicación. Bueno, y esa explicación os la voy a dar porque os la debo. La explicación es innecesaria porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, ois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí la daos. Eh, oye, guapa. ¿A mí? Aquí sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Y os digo, como alcalde huelcho que soy, os digo... Que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!